Bueno, finalmente, después de lluvias continuas, salió el sol y yo creo que todos estamos celebrando, Gastón. Bueno, así es, salió el sol, pero también llegó la tormenta durante esta tarde y la mayor parte de esta semana, Vanessa, vamos a seguir bajo ese mismo pronóstico. Así que, condiciones soleadas por un parte, pero también la posibilidad de tormentas. Vamos primero con la UNICAM y observamos lo que está sucediendo actualmente sobre nuestra área. Si pueden observar a simple vista, la mayor parte de nuestro cielo actualmente disfrutando de un clima bastante seco. Sin embargo, también hemos visto el paso de las tormentas. Sin embargo, la mayor parte de esas condiciones secas, soleadas, nos han permitido tratar de ver máximas en los 62 grados. De hecho, esas fueron las máximas, si vamos a las gráficas, vamos a ver que las 62 grados fue la máxima registrada aquí sobre nuestra área, Pueblo, parte de Burlington con 68 y 69 grados respectivamente. Pero aquí la presencia de la tormenta a la cual me estaba refiriendo, durante aproximadamente las 3, 4 de la tarde vimos el ingreso de un sistema. No dejó mucha precipitación, pero sí dejó reportes de algunos rayos, más bien con el paso de este sistema, que rápidamente se estuvo retirando. Aquí sobre nuestra área, la única tormenta es este sistema, que se está dirigiendo hacia la porción sur. La posibilidad de que continuemos viendo tormentas en las próximas horas realmente va a ser mínima. Recién a partir de las 10 de la noche en adelante, las condiciones van a ir mejorando notablemente sobre nuestra región. A nivel estatal, las únicas tormentas que realmente llamaron la atención fueron estas, hacia la porción cercana de Colorado Springs, en dirección hacia Pueblo. Parte de estas estarán llegando hacia la Junta, a la mar en las próximas horas. Sin embargo, ha sido realmente un día bastante tranquilo. La mayor parte de la jornada se ha mantenido bastante tranquila y la mayor parte de los próximos días, la única posibilidad va a llegar durante hora de la tarde. Y es que este sistema realmente no va a tener mucho movimiento, realmente se va a mantener casi estancado sobre esa región. Y es por eso que los vientos van a continuar llegando de atrás de la baja presión y va a estar fomentando algo de inestabilidad. Un sistema que al menos ya dejó 19 reportes de tornados sobre las planicias centrales de nuestro país. Esto abarca parte de Oklahoma, Texas y sectores de Missouri. Pero más allá de los tornados que se registraron esta tarde, hablamos de la actividad de lluvia que estuvo presente durante esta primera etapa del mes de mayo. Desde el 1 de mayo, el 24 de mayo, hemos registrado al menos áreas como Oklahoma City, un promedio de 18 pulgadas. Áreas de Dallas, parte de Corpus Christi con 11 y 13 pulgadas. Es decir, bastante acumulación de lluvia. Y es por eso que continúa la posibilidad de inundaciones sobre esta región, al igual que nuestro estado. Nuestro estado también se ha visto influenciado por esa fuerte acumulación de lluvia, lo cual es bueno porque tenemos problemas de sequía. Pero por el otro lado también genera inundaciones y es por eso que se mantienen, al menos hasta el día de mañana, muchos de los avisos de inundaciones hacia la porción norte, el aviso de tormentas severas de la porción de la ciudad de Pueblo. Simplemente estarán hasta las 5 y 30 y ya de ahí en adelante esperamos que las condiciones mejoren. Para las próximas horas, la posibilidad de tormenta lentamente va a disminuir y a partir de la madrugada del día martes, las condiciones van a mejorar. Así que vamos a tener una noche bastante tranquila. Mañana esperamos contar con una mañana soleada, parte de un mediodía soleado, pero durante la tarde condiciones un poquito más agitadas. 43 grados, la temperatura mínima para esta noche. Ya para mañana, 69 grados será la máxima. Inclusive la mayor parte de nuestro estado, hacia el este, van a tener posibilidad de 69 y casi 70 grados. Inclusive áreas de Grand Junction también, con un ascenso más que todo notable. Y ya para los próximos días, martes, miércoles, jueves, pronóstico traídos a ustedes de cortesía de AQWear, van a ver que la posibilidad va a ser mínima, Vanessa. Sin embargo, no la vamos a descartar. La próxima tormenta, bastante, por así decirlo, intensa, va a estar llegando recién a partir del día viernes. Así que tenemos un par de días como para disfrutar de un poco de sol durante las tardes y el ascenso a las temperaturas. Así es, yo creo que con poco de sol nos conformamos porque verdaderamente estos días continuos de lluvia como que ya era demasiado. Sí, necesitamos un descanso. Bueno, ya llegó. Ya llegó. Muchas gracias, Gastón. Con esto nos damos a una breve pausa. Enseguida regresamos. No se vayan.